No solo se vive el pueblo de una manera especial, sino ciertas actividades puntualmente relacionadas con la olivicultura y con la vitivinicultura. Hay un vuelo en globo sobre los olivares, sobre los viñedos, que más que explicarlo hay que vivirlo. Otra posibilidad es plantar su propio olivo, es comer un asado, hacer un picnic entre los olivos o entre los viñedos, paseos en bicicleta. Hay casi más de 10 experiencias que las hemos unido todas en este proyecto turístico que hemos llamado Experiencias Garzón.